Esta canción se llama No, no, no volveré Baila, 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 baila Este es tu rumbo No, no, no Estos clásicos A pedido de ti ¡Clásicos! Estuve a tu lado de ti, mi vida Entré que tonto toda mi ternura Te entiendeme, despreciabas mi amor Y viéndome tonto, así me haces daño Te pedí a ti, te bloqueé a ti Y aún así comprendía Y ahora Pues ahora me voy Si es que me pides, no volveré Nunca más A buscar Aunque me duela el alma Aunque te siga amando Aunque yo muera por ti No, no volveré Como dice, como dice Aunque te siga amando En silencio lloré Aunque te quiera tanto No, no volveré No, no volveré No, no volveré Ahí va, va, va Vamos arriba 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 Muévase 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 con barullo Y ahora Y ahora todos Un pasito de barullo Eh, 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 eh Muévete así Muévete así Mi amor Con tu depresión Mi amor Nunca fallé Seguí soportando Porque te amaba Por lo a poco el sufrimiento Fue cambiando a rencor Quitándome las fuerzas Para alejarme Te pedí A ti Te bloqueé A ti Aún así No me entías Pues ahora Me voy Si me pides No vendré Nunca más A buscarte ¡Cantamos! ¡Cantamos! Aunque te duela el alma Aunque te siga amando Aunque me muera por ti No, no volveré ¡Cantamos! Aunque te siga amando En silencio llore Aunque te quiera tanto No, no volveré Aunque te siga amando Aunque me muera por ti No, no volveré Aunque te siga amando En silencio llore Aunque te quiera tanto No, no volveré ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 Arriba Muévase 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 con barrio Y ahora a todos, todos, el vasito de malo Muévete así, muévete así, que rico Sigue la música, sigue la cumbia, sigue los clásicos de Nupo Manoyo Para todo este lindo público presente del alto, Bolivia